...y hablar sobre el día que es hoy, que hoy es el Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Cuando esta mañana venía para acá, para esta rueda de prensa, me he encontrado con una persona que me... y le comentaba que venía esto, ¿no? al día... a hacer la presentación del Día Internacional de la Salud de las Mujeres y me han hecho así un poco el comentario con un gesto así un poco el Día de la Salud de las Mujeres. Muy cierto, también hay un Día de la Salud de las Mujeres. Y yo pues les he dicho, sí, claro, porque es a las mujeres y a las niñas a las que les sigue mutilando el clítoris, es a las niñas pequeñas en los países, en muchos países de África y en otros países de Asia que tienen necesidades imperiosas, nutricionales y donde hay que repartir alineamiento se reparte a los varones y no a las niñas. Si hay vacunas se les da a las niñas y no a... perdón, al contrario, se les da a los niños y no a las niñas. Simplemente por el hecho de haber nacido mujeres, porque en esos países se cree... Bueno, también aquí en España sabemos que hay comentarios en ese sentido, ¿no? Se cree que los varones son superiores, que la vida de un varón es más importante que la vida de una mujer y si hay que salvar a alguien, pues se salva al varón. Bueno, ayer mismo veíamos en los medios de comunicación, hay muchas atrocidades de este tipo, pero por poner una reciente, como a una chica la habían asesinado sus hermanos a ladrillazos en Pakistán porque se había casado con un hombre y a ese hombre no le habían dado permiso a esta mujer para que se casara con ese hombre. Se supone que le había enfartado, había deshonrado a la familia y la han matado a ladrillazos. Estos son algunos de los ejemplos, hay muchos, las violaciones, que obviamente si te matan, te torturan, te mutilan o te agreden en el ámbito emocional, etcétera, etcétera, es un atentado directo a la salud de las mujeres. Por tanto, yo creo que queda más que de sobra explicado y argumentado el porqué, lamentablemente, tenemos que tener un día internacional que, como sabéis, pues no dejan de ser llamadas de atención a la sociedad para que tengamos, para que reflexionemos y que tengamos que hacer algo para cambiar esas cosas. Y no hay que irse tan lejos, aunque tampoco es tan lejos África, por ejemplo, pero no hay que irse tan lejos sino que aquí en España ahora mismo tenemos aún pendiente un tema terriblemente grave como es la ley del aborto, que atenta directamente contra el cuerpo de las mujeres, contra el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre qué hace con su vida, sobre qué hace con su útero, sobre cuándo quiere decidir ser o no madre y que, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, todos los grupos, las personas, las asociaciones que estamos absolutamente en contra de que se penalice el aborto y que queremos que el aborto sea libre y gratuito y que nos parecía que era muy buena la ley que existía y que el Partido Socialista hizo en su día y que era una ley de consenso, la ley de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pues sabemos que se va a poner en riesgo, si esto sirve adelante, que esperemos que no, haremos todo lo que tengamos que hacer, pondremos en riesgo la salud de las mujeres, incluso porque sabemos que abortarse seguirá abortando, lamentablemente, pero que se hará sin las condiciones sanitarias necesarias y, por tanto, se hará en la clandestinidad. Quien no tenga dinero, que es la inmensa mayoría de la población, lo hará en la clandestinidad, con lo que eso supone de riesgo para la salud y de pérdida incluso de la vida. Esto por poner algunos de los ejemplos de por qué es importante, muy importante, hablar de la salud de las mujeres, porque además, cuando hablamos de salud, la definición que hace la Organización Mundial de la Salud es que la salud es el bienestar físico, psíquico y social. Entonces, si vamos analizando cada uno de esos elementos que componen la salud, sabemos todos y todas que hay mucho, mucho por hacer para el bienestar social de las mujeres, para el bienestar emocional de las mujeres y, por supuesto, para el bienestar físico. Podemos hablar de alimentación, la pobreza tiene rostro de mujer, siempre lo hemos dicho y es cierto, cuando hay cualquier dificultad, aquellos que son más vulnerables, como suelen ser las mujeres y los niños y las niñas, les afecta muchísimo más la situación brutal de crisis económica que vivimos. El trabajo y el descanso, las eternas jornadas de las mujeres, porque la conciliación, seamos realistas, termina siendo que tú concilias contigo misma a ver cómo te organizas, pero que siguen siendo las jornadas, la jornada laboral, quien tiene la fortuna de tener un empleo, aunque esos empleos, lamentablemente, pues son, todos lo sabemos, precarios y más que precarios, lo siguiente, y ya no sirve un empleo, tienen que ser varios empleos para además tener un sueldo con el que no llegas para alimentar a tu familia. Ya ni hablar si eres familia monoparental, que en la mayoría de los casos son las mujeres las que tienen a los hijos y cuando se están dando estos datos de pobreza infantil, se ve en esos estudios que suelen ser hijos e hijas de mujeres que están solas y que no pueden hacer frente a lo que supone el cuidar de esos hijos y todo, pues alimentarlos, darle ropa, hogar y que su exmarido o su excompañero o bien no aporta porque no quiere, que también se da la circunstancia, o bien no aporta porque tampoco tiene ingresos para poder aportar. En fin, hay una situación que todos sabemos que tampoco porque la sepamos vamos a dejar de recordarla para que se remuevan todavía más las conciencias se cabe pero que está generando ese cansancio, ese agotamiento físico, ese agotamiento emocional que es la pescadilla que se muerde la cola y que está llevando a que haya verdaderas situaciones dramáticas de desnutrición entre las mujeres, de casos de ansiedad brutales, de casos de depresión importantísimos y se da la circunstancia también que como sabéis debido a los recortes afortunadamente por ahora en Andalucía no se está llevando a cabo y en los municipios no se está llevando a cabo que como sabéis con la reforma de la ley de la administración local pues los centros de igualdad o los centros de información a la mujer desaparecían que son centros que ofrecen apoyo asesoramiento psicológico a las mujeres que muchísima falta hace y otro tipo de apoyo también aquí por ejemplo en Linares también damos apoyo psicológico a los menores y tenemos ayudas de emergencia para aquellas mujeres que no pueden no tienen para pagar el alquiler o no tienen para pagar la luz o no tienen para poder alimentarse y llenar la nevera y les damos ayudas de emergencia sabéis que la reforma de la administración local nos decía a los ayuntamientos que son competencias impropias que es que a mí lo de la palabra impropia es que me indigna porque si es impropio de un ayuntamiento y de una concejala de un pueblo que no pueda ayudar a sus ciudadanos y a sus ciudadanas pues entonces que es lo propio nuestro pues no sé si salir en una procesión con un bastón o algo así no sé ya que es lo propio en fin no quiero desviarme mucho del tema aunque claro cuando hablamos de esto como es un tema tan amplio lo toca todo entonces como os decía en una situación en la que vivimos terrible de absolutos problemas de pobreza de desnutrición encima el Estado lejos de por lo menos ofrecer los recursos para paliar de alguna forma esa situación a la que nos han llevado pues el neoliberalismo el capitalismo y las fortunas y los gobiernos neoliberales y capitalistas a los que estamos sometidos pues lejos de eso también quita esos recursos ya si hablo de las personas mayores pues la ley de dependencia en fin que podríamos ver que no es que haga falta un día internacional de las mujeres es que realmente todos los días tenemos que estar reivindicando que la salud la salud y el bienestar de las mujeres de los niños y de las niñas de la población en general pero como os digo de aquellos más vulnerables pues está en un gravísimo gravísimo riesgo y bueno aparte de lo que hacemos habitualmente desde esta concejalía con competencias impropias pues aparte de lo que hacemos como digo desde esta concejalía de esas ayudas de emergencia del asesoramiento psicológico del apoyo económico de los programas de apoyo para el empleo y el autoempleo y la empleabilidad aparte de todo eso y de lo que hacen otras administraciones como la Junta de Andalucía que por cierto tengo que felicitarlos porque me parece que es un programa magnífico en los centros de salud viendo la cantidad de mujeres digamos que acudían a las consultas de los médicos de familia con una sintomatología recurrente que no acababa de ser una sintomatología concreta de una patología concreta y sin embargo eran señoras que acudían sistemáticamente y a las cuales normalmente pues se les receta ansiolíticos antidepresivos se detectó que no era solución el ir poniendo una farmacología a los síntomas sino que había que trabajar un poco más y que era lo que estaba pasando cuando no había una naturaleza la naturaleza mejor dicho del problema no era una enfermedad concreta una orgánica sino que había algo más y se vio que ante esa situación algo había que hacer y la consejería de salud ha puesto en marcha un programa que son una serie de talleres que participan mujeres derivadas por los médicos y las médicas de familia que les notan esa sintomatología y que están trabajando con ellas cosas como la autoestima la resolución de conflictos terapia de índole personal y emocional y está funcionando muy 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 bien están dejando pues la píldora digamos física y química de personal de problemas de autoestima o problemas pues eso de relaciones sociales que hay muchas mujeres que viven muy aisladas y también se están detectando que detrás de esa sintomatología en realidad lo que hay son muchos casos de violencia de género muchos casos de violencia tanto física como psicológica en el ámbito del hogar por tanto todas esas mujeres que acudían al médico de cabecera con esos con esos síntomas pues está pudiendo dar un tratamiento por lo menos más completo y más eficaz porque muchas de ellas bueno pues con esos talleres mejoran mejoran mucho su calidad de vida y otras que se detecta que hay un trasfondo mucho más fuerte como problemas de violencia están derivándose al centro de información a la mujer y estamos trabajando con ellas ese tema concreto con lo cual es una labor pues muy buena y un programa magnífico que se está haciendo de forma pionera en la Junta de Andalucía y que está funcionando muy bien como os decía aparte de todo eso tenemos hay un grupo de personas que son especialmente vulnerables que son las mujeres jóvenes y adolescentes y por eso ya hace un par de años diseñamos un programa que es el programa Rita Levy como siempre tratamos al mismo tiempo aprovechándolo todo de ya que hacemos un programa ponerle nombre de mujer para visibilizar a mujeres que a lo largo de la historia han hecho cosas importantes pero que no se suelen conocer la historia parece ser que solamente la habéis hecho los varones pero la historia el talento ha estado siempre porque hemos sido y seguimos siendo el 52% de la población entonces nos gusta rescatar a mujeres que han hecho cosas importantes esta señora Rita Levy pues fue premio Nobel de neurobiología creo que es y es una mujer italiana neurobióloga que murió hace muy poquito con 90 y tantos años y que no se conoce demasiado de ella pero fue una gran científica en el mundo de las ciencias ha habido grandes mujeres bueno pues nuestro programa se llama Rita Levy y va dirigido especialmente a mujeres jóvenes y adolescentes porque como os decimos es un grupo de personas muy muy vulnerables sobre todo en lo que es el plano sexual y afectivo y de autoestima por ello nos dirigimos a los centros de educación secundaria y de bachillerato para ofrecerles una serie de talleres con una metodología de charla y luego coloquio para que los jóvenes y las jóvenes los chicos y las chicas participen opinen y además es muy interesante lo que se extrae de esos coloquios las ideas que tienen y como en poco tiempo trabajando con ellos cambian y modifican muchas cosas cuando intercambian creencias porque lamentablemente y siempre lo comentamos nos asombra a los que tenemos así más edad que aún hoy pues haya chavales y chavalas con 16 años que sigan pensando que por ejemplo en el caso de las chicas es que mi novio me quiere tanto 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 que no me deja tener facebook no me deja ir de viaje de fin de curso porque es que tiene muchos celos porque me quiere mucho eso es una bomba eso es una bomba y eso sabemos ya todos que esos celos son una señal de alarma se nos tienen que disparar todas las alarmas porque el amor no es eso ni muchísimo menos pero aún hoy pues lo siguen pensando por poneros un ejemplo que es así como llamativo pero que es algo que cuando vamos a los talleres y hablamos con ellos pues lo tienen como muy arraigado que la posesión es igual al amor y amor es libertad y amor es respeto etcétera entonces nos encontramos ya con chicas muy jóvenes que están aisladas que no pueden salir con sus amigas que no pueden vestirse de determinada manera que si no hacen determinadas prácticas sexuales con su pareja pues son criticadas por su pareja porque no las quiere les expresiona emocionalmente tienen que y bueno ya ni os cuento del tema de la prevención está increíblemente los métodos anticonceptivos pues casi no se conocen incluso hay muchos mitos de de